Hola, en esta clase vamos a aprender a tocar Hasta que te conocí de Juan Gabriel Así que quédate y aprende conmigo Hola, soy Carlos García y bienvenido a mi canal Carlos Guitarra 2.0 Donde estás aprendiendo a tocar la guitarra Aprendes tus acordes, tus ritmos y tus canciones favoritas Vamos a comenzar con esta canción Vamos a estar hablando de su armonía, su ritmo Que puntualmente la canción está en una tonalidad de Re menor Re menor ¿Qué acordes vamos a tener? Vamos a tener el acorde de Re menor, obviamente En sistema numérico 40, 32, 23 y 11 Vamos a tener el acorde de Re menor, ma Siguiente Sería este Entonces esto es 40, 32, 22 y 11 Vamos a tener Re menor, 7 Entonces levantas el dedo 3 Este dedo 1 lo colocas haciendo media cijilla en la primera y segunda cuerda Primer traste Y te quedas así Esto sería en sistema numérico 40, 32, 21 y 11 Un Re menor, 6 Entonces dejas el dedo 2 aquí En el segundo traste, tercera cuerda Y el dedo 1 lo colocas en el primer traste, primer acuerdo Y tocas 40, 32, 20 y 11 Vamos a tener el acorde de Sol menor En sistema numérico 63, 55, 45, 33, 23 y 13 Un acorde de Do mayor En sistema numérico 53, 42, 30, 21 y 10 Y también vamos a tener un acorde de Fa mayor Si tenemos el Fa mayor por aquí Si lo tenemos Acá Mira, fíjate Do mayor ¿Cierto? Fa mayor Dejas el dedo aquí 3 Aquí quieto Y pones este dedo en el segundo traste, tercera cuerda El dedo 1 aquí en la cijilla Y el dedo 4 en la cuarta cuerda, tercer traste En sistema numérico 61, 53, 43, 32, 21 y 11 Vamos a tener el acorde de Si bemol mayor Entonces si esto es Fa mayor Colocamos este acorde Esto es acá En sistema numérico Bueno, acá 51, 42, 43 Más bien 43, 33, 23 y 11 Solamente hacemos fuerza en la punta del dedo y hacia acá Vamos a hacer un La Bueno, esto sería un Si bemol más 7 Acá para que suene bonito también Sistema numérico 51, 43, 32, 23 y 11 Y también un La Pero La 7 50, 42, 30, 22 y 12 Estos serán los acordes que vamos a utilizar La canción tiene unos versos donde va cantando Juan Garil Y pues van haciendo simplemente los acordes Lo puedes hacer en forma de arpegio O simplemente un rasgueo ¿Cómo así? Un rasgueo Arpegio Vamos a hacer el arpegio sencillo Cuarta cuerda Tercera Segunda Primera Y va el verso 1 de la siguiente forma No sabía de tristeza Ni de lágrimas Ni de nada Que me hicieran llorar Yo sabía de carmina Eterno Porque soy mí Porque a mí Desde pequeño Eso me enseño la mano Si bemol mayor Eso me enseño mamá La mayor La mayor La 7 Soy muchas cosas Jamás Yo jamás sufrí La 7 Pero antes de ir al verso 2 Hay un acorde que no mencioné Que es el acorde de Re 7 Re 7 en sistema numérico 40 32 21 Y 12 Este es el acorde De Re 7 El verso 2 Viene con la misma dinámica Que el verso 1 A punta Do mayor Do mayor Acá con la parte Los ojos Un acorde de la misma dinámica Que el verso 1 Muchas cosas No sé Lo jamás Sufrí Lo jamás Lo lloré Mi verdad Món Como viste el verso 1 y el verso 2 van con la misma dinámica a punta de arpegio ¿Cuál es la invitación? A que le des like al video Lo compartas con un guitarista como tú Pero te suscribas y que le actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que se habilite una nueva clase O una clase en vivo que tengamos Para que te puedas seguir apoyando en tu camino como guitarrista Y que puedas seguir aprendiendo Claro está Entonces, el coro, en el coro aquí Sí, yo diría que este ya es el coro Vamos a tocar un ritmo ¿Y qué ritmo? Podríamos tocar simplemente las cosas hacia abajo Acá Hasta que te conocí De la vida como un dolor O podríamos tocar hasta que te conocí Y la vida como un dolor Pero Vamos a quedarnos con Un rasgue hacia abajo Un rasgue hacia arriba Y dos hacia abajo De la siguiente forma Antes de ir al coro Vamos a hacer un juego aquí con Re menor La siete Re menor Dos compases por acorde Y ya es así Y así es un rasgue y como que medio apagas Y muy tarde compreendrán No me contendría más Yo jamás sufrí, jamás lloré, pero jamás me lloré, pero jamás me lloré, pero jamás me lloré. Y va, re menor, la siete, re menor, la siete, re menor. ¿Qué hice? En el coro puntualmente dos compases por acorde, de ahí no me salí. Es importante sí o sí que escuches muchas veces la canción, siempre escucha varias, varias veces la canción. Y ahí tendríamos la armonía, sus arpegios de la canción Hasta que te conocí de Juan Gabriel. Así que ve a practicarla, toma papel y lápiz, repite este video hasta que te la aprendas, suscríbete como ya lo mencioné. Y si a ti te gusta la música, las baladas, si quieres tocarlas en tu guitarra, hay una canción de un señor que es como que de Brasil, un tocayo mío. Aunque yo no me llamo Roberto, pero él se llama Roberto Carlos, que se llama Amada Amante. Si quieres aprender a tocar Amada Amante, ya sabes, pincha aquí, clique aquí, toca aquí, te veo en la siguiente clase. Aprende conmigo.